Y esto es, el gallito de chibuleo compadre Desde Alza Producciones Dime Heimito Ya no puedo explicarme, ya no puedo comprender He perdido la razón de tanto pensar Ya no puedo explicarme, ya no puedo comprender He perdido la razón de tanto pensar Otra vez cantando Con muchos sentimientos Dice que tú me querías a mí Que conmigo tú te ibas a casar Pero no sé qué te van a ir En tanto de otra hora te ves Chequelín, dulzura musical Creando éxitos La gente me dice Que soy una perdida Porque ando tomando Por un amor perdido Amigos, salgas en besa Que quiero olvidar ¡Suscríbete al canal! Tú me juraste Quédeme Quédeme toda la vida Tú me juraste Quédeme Quédeme toda la vida No pasaron dos, tres días Tú te alejaste de mi lado No pasaron dos, tres días Quédeme entrarán llorando Ahora que seas marchado De mí entrarán llorando Deseo que seas feliz Siempre haces de otro querer Siempre haces de otro querer Y tú te alejaste